Y residentes en el sector Los Ríos, Distrito Nacional, manifestaron que están dispuestos a tomar la justicia por sus propias manos. Si la policía y el Ministerio Público no enfrentan con seriedad la ola de robos que les afecta. Henry Sagramonta está en directo desde un punto de la avenida Los Próceres y nos cuenta de la cantidad de robos que a diario se producen. Muchísimas gracias y buenas tardes. Así es, ya los comunitarios del sector Los Ríos están cansados de los robos y amenazan con tomar la justicia en sus propias manos. La Junta de Vecinos de las Avenidas del sector Los Ríos, impotente ante la fuerte ola de robos que se ha desatado en toda el área residencial y comercial, está aclamando a la Jefatura de la Policía Nacional y al Procurador General de la República, a fin de que se pongan en acción los departamentos investigativos para dar la captura a los ladrones que en los últimos días han perpetrado cerca de 40 robos en comercios y residencias en Los Ríos. Los residentes en las Avenidas de Los Ríos ven con preocupación la indiferencia y la falta de acción. Tanto de la Policía Nacional como del Procurador Fiscal del sector, que son los responsables de practicar las diligencias pertinentes para prevenir y perseguir la criminalidad. Más de 40 robos en los últimos días han hecho que la gente ponga el grito al cielo y definitivamente ponga en cuestionamiento la capacidad de la Policía Nacional, sus comandantes regionales y los cuatro detracamentos que hay en este sector. Fui afectada en mi casa con un robo en mi negocio, una cantidad de 60 mil pesos, después me llevan de todas las instalaciones de los aires, se lo llevan. Realmente estamos muy preocupados, estamos realmente alarmados, porque nuestras casas no las vamos a dejar. Tenemos 35 viviendo en nuestro sector y lo vamos a defender. Se puede decir prácticamente hace cuatro semanas se me llevaron todo del colegio, incluyendo hasta los materiales de los niños, cardero, computadora, todo, todo, máquinas de soldar, todo lo que se pudieron llevar y lo que no pudieron llevarse, lo tiraron en el piso y lo dañaron. Los residentes de Los Ríos han puesto al sector en alerta permanente y están dispuestos a recurrir a los medios que sean necesarios para evitar que los ladrones que los desafían reconozcan que si la policía muestra indiferencia con ellos, ellos están dispuestos a jugársela a todas, defendiendo lo que les ha costado mucho sacrificio. Una de las mayores preocupaciones de estas personas es que cuando van a la policía a poner la denuncia como hacen ellos a ver a la prensa, estos no les hacen caso o si no ponen en libertad a los delincuentes a la mayor brevedad posible. Es todo de mi parte, ahora retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, Henry. Era nuestro compañero Henry Sacramonte.